Es Poco Decir Te daría la vida por tu amor y aún más Ya no me alcanzan las palabras, no Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera Junto a ti Es Poco Decir Que soy quien te cuida como ángel guardia Es Poco Decir Que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no Para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera Quiero vivir la vida entera Junto a ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Porque me das tu amor sin medir Vivir la vida entera Junto a ti Es porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera Junto a ti Es poco decir Que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz